Aunque te quise mucho, aunque te amé demasiado, yo no puedo volver a estar junto a ti. Porque tú no me amaste, porque tú no traje la sed. Porque tú no me amaste, porque tú no traje la sed. Aunque a pesar del tiempo no logro olvidar tus caricias y besos, yo tengo que volver a empezar y creer en el amor que no suficies valorar. Porque tú no me amaste, porque tú no traicionaste. Porque tú no me amaste, porque tú no traicionaste. Aunque creo en el amor, tendré que esperar para volver a amar, para querer otra vez y ser feliz al final. Aunque creo en el amor, tendré que esperar para volver a amar, para querer otra vez y ser feliz al final y ser feliz al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!